Muy buenas chicos, vamos con el capítulo 6 de God of War Y acabábamos de pasar la plaza esa Donde habíamos matado a 3 o 4 trolls Por aquí había salido una tía corriendo Creo que me había dicho algo, pero no me hagáis mucho caso No sé qué me había dicho, ¿por qué no me he enterado? A ver, cojones, aquí Bueno, he cogido vida, me daban a elegir la magia, pero no me he dado cuenta Así que nada, estos no se rompen, este tampoco, ¿no? Parece ser que no Y a ver si llegamos ya a algo interesante Mira, ahí está, mira, esa es, esa es la que estaba siguiendo Aléjate de mí ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho, mujer? ¿Qué te he hecho? Yo soy muy bueno Ese es solo de vida No sé si reservarlo Porque no sé si voy a pasar por aquí ¿Esto qué es? ¿Es una sala oculta o es que hay que seguir por aquí? Vale, voy a coger magia No hay nada más por aquí, ¿no? ¿No se rompe esta estatua? Vale, parece ser que no Y no creo que de un salto llegue allí, así que voy a volver Habrá sido solo para coger el cofre, supongo Y si no, pues ya me tocará volver por aquí otra vez Vamos por el otro lado Por aquí, voy a coger el cofre, venga Me arriesgo, me arriesgo Si total, nos ponen luego cofres cada dos por tres por ahí Así que da igual ¿Pero yo qué te he hecho, mujer? Al final te mato ya nada más que por huir Creo que esta es a la única mujer Que no se le ven las tetas No sé si os habéis fijado, es la única que va tapada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hala! Ya se nos ha escarchado la mujer Si es que No hacen caso Por lo que pasa Voy a guardar Vale A ver, hacia este lado Tenemos algo ahí Voy a ver ¿Qué es? La trampilla está cerrada Vale, o sea que tenemos que volver A lo mejor venimos por abajo, ¿no? Por donde sea la trampilla esa Habrá que venir por el otro lado, entonces Tenemos Pluma Vale, ya solo nos falta una Y por aquí ahora, entonces Que nos tiramos aquí Y ya está A ver ¡Hala! Hay una llave en su bolsillo ¿La coges? Sí Qué japuta Seguro que es la de la trampilla Me hace subir ahora Cabrona Esta no se rompe No, es que yo quiero coger esos cofres, tío ¿Cómo cogen los cojos? Ahí hay una cuerda Yo digo que hay que tirarse por esa cuerda Y balancearse para coger los cofres Pero no lo sé Ahora nos hace dar toda la vuelta otra vez La asquerosa esa Por aquí ¡Bueno! Lo que faltaba ya Vamos a ver No les hace dar ¿Y cómo les pego yo a esto, entonces? ¿Cómo les pego yo a esto? ¡Dejarme! Destruyo los escudos mágicos Con la pluma de Prometeo Cuadrado, cuadrado, triángulo Eso es lo que estaba intentando hacer Pero es que no me dejan los cabrones Bueno, ¿ves? ¡Hajoputa! ¡Hala! Ya, por fin Si no me pega uno, me pega el otro ¡Ay! Mira lo que he descubierto un cofre ahí No me había dado cuenta ¡Qué guay! Menos mal Ya me lo iba a dejar ¡Cabrón! ¡Hala! Fíjate Te he matado de un empujón ¡Estúpidos! A ver qué tenemos Otro ojo Vale, hemos destruido este Pero yo quería romper los dos a la vez Capullo Toma, jódete Venga, 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 venga ¡Ole! Vamos, dale, dale Ya supongo que en estos otros no hay, ¿no? Vale, pues lo he descubierto de chorra Ahora ya no me fío A lo mejor en estos hay otro también oculto Bueno, vámonos ¡Bueno! Y no va a salir gente de aquí ahora Venga, va La tía está asquerosa Ya viene otro por allí con escudo también ¡No! ¡Uy! Casi ¡No, no, 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 no! ¡Cabrona! ¡Coño! Que si no me petrifican ¡Hala! Ya la he cascado Venga, va Vamos ¿Por dónde era? ¡Bueno! Tantos bichos, macho Por aquí no había nada No creo que haya salido nada nuevo, ¿no? Vale, aparte de bichos Cabrones Vale, uno menos Por lo menos ganamos puntitos Ahora mejoraré el arma, mira Vale Tampoco lo había visto antes Es que no me fijan las paredes, macho ¡Joder! Ahora me van a hacer fijarme en todas por si acaso Vale, a ver Esta no Esa tampoco Venga Bueno, punto Pero a ver Por lo menos hemos cogido el cofre En este lado hay Aquí no En este lado no se ve O sea que supongo que no habrá Y aquí no habrá No habrá nada nuevo Supongo Porque desde aquí no podemos ir hacia allí ni nada La pared no creo que se rompa Es que los cabrones tienen los cofres bien escondidos Venga, va Vamos a la trampilla ¡No! Casi me caí Cabrones Me van a dar guerra Hoy, eh En el capítulo Me van a dar guerra Pero si la había dado La había dado, macho Venga, va ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Aquí, aquí! ¡Hala! Ahí te queda Pelleja Por aquí no habrá nada Supongo Ah, mira un cofre ¿Qué cogemos? Bueno, cogeremos vida Venga Vamos a cogerla Aquí más puntitos Aquí ya supongo Que no habrá cofres escondidos ¿No? Yo ya no me fío Pero yo creo que no Que no hay cofres escondidos En este lado Venga ¿Por qué brilla aquí esto? Vamos ya A ver si me dejan ¡Ahí va! No, sí Estamos apañados hoy Venga, va Hijo puta Toma ¡Hala! Ya está, ya está Hoy tienen ganas de guerra, eh Hoy no veas el porculo Que van a dar Ya no, ya Dejadme un poquito A ver Usa la llave Sí Vamos, vamos Vamos para abajo Voy a guardar aquí otra vez Por si acaso Vamos a guardar aquí Venga, seguimos Ya están poniendo aquí Música épica Que yo los iba a matar Me los habéis robado, cabrones Que esos eran puntos para mí Ay, venga Vamos a mejorar el arma Ahora que me acuerdo Vamos a mejorar las espadas Joder, con los puntos Vale, a ver Ciclón del caos L1 cuadrado L1 cuadrado en el aire Triángulo, triángulo, triángulo Triángulo, triángulo Cuadrado Cuadrado A ver Venganza de Hades Cuadrado o triángulo O R1 En la pose dorso de Hades ¿Qué pose es esa? Ya es que me están poniendo cosas raras Que yo no me entero En la pose no sé qué Ah, esto No Vale, esta la han mejorado Ah, no, mentira Esta es la nueva Vale Luego está Triángulo, triángulo, triángulo Vale Y no me acuerdo qué más eran Pero bueno Vamos por aquí Vámonos ya Ya irán saliendo Cuando Cuando estén las batallas Ya probaré todos los botones Coño Venga Estoy aquí hablando Y la abre o no la abre Tejados de Atenas Como lo tiene el puto Ares Ya todo destruido Se ha cargado La ciudad entera Supongo que habrá Que tirarse por aquí ¿No? Uh Me quedan enganchando un jarrón No, pues por ahí no se tira Entonces ¿Qué hacemos? Si estamos aquí atrapados ¿No? ¿Y por dónde voy yo? Ah Por la enredadera Anda, anda Pero que estoy pensando yo Que al final Sí que me he dejado Los dos cofres De allí Del principio Los de la plaza Queña Muévete Pulsa X X para un salto doble Pero si esto ya lo he hecho yo Ya he dado saltos dobles Hacia atrás A ver Vamos Para allá, ¿no? Para allá no Pues bueno Pues para acá Ah, no Hay que saltar para atrás otra vez Para seguir subiendo Vale Y ahora Salto hacia atrás Y llega ahí ¿Seguro? Vale Se ha llegado Ya revisaré yo Cómo puedo coger Aquellos cofres Seguramente Luego vuelva A repetir Los capítulos Estos dos últimos Ese cofres El jarrón ese No se rompe Macho Uy Pobrecillo ¿Qué cojones son estos? Son sombras, ¿no? ¡Hala! Está por culo la sombra Bueno Vamos a ver Venga, venga, venga Cabrón Bueno, bueno Voy a matar a este Porque me está jodiendo Está ahí de fondo Parece que no hacen nada Pero joden bastante Bueno Bueno Venga, va Casco de tíos Creo que ya han muerto Todos ¿Qué hay aquí? Un cofre No Quiero la pluma Tío, la pluma Una maldita pluma Es lo que quiero Por ahí no hay nada ¿No? A ver Aquí que tenemos ¿Esto se rompe? No Parece ser que eso no Por aquí tampoco Se rompe nada Me voy a cagar ya En el puto arquero De allí Cabrón Venga, va Bueno Más bichos de estos Qué asco dan, eh Bueno Y salen trolls Aquí sale de todo Ya Este es el de las bolas El que las lanza Vale Pues bueno Y ahora es ahí Tan campante Dándose un paseíto Tan tranquilo, eh Si es que no me dejan Si los intento esquivar Y es que ni puedo esquivarlos Si es que tengo bichos Por todos lados ¡Hala! Y voy y me muero, tío Bueno Lo pongo directamente aquí ¿Vale? Para no aburrir otra vez Con la misma batalla De antes Y a ver si esta vez No me matan Porque son bastante Joputas ¡Ay! Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Hala! Joder Cabrón Vamos a ver No, si Si es que es normal Que me mate, tío Si es que No me dejan en paz ¡Ay! He visto vida allí He visto vida Vale Por lo menos Ya sé que hay un cofre De vida ahí Bueno, bueno Voy a ir a por él A ver si me dejan Vale No, no, no Lo he cogido Lo he cogido Venga, va A ver si matamos Al puto troll este Vale Espero que no salgan más ¡Hala! Se veía venir Que iba a salir otro Pero bueno A ver si lo tiro Hacia atrás Y se cae por ahí No caerá Esa breva Vale Ya Está todo tranquilo Vamos a romper esto Supongo que ya podemos Ir por abajo Por aquí hay algo No sé si hay que Tirarse por ahí Pero voy a A ir un momento Hacia abajo Si me dejan Vamos ¡Eh! Cabrón A ver si ahora Me dejan entrar Por aquí En estas puertas Que había Vale Aquí están Voy a coger El cofre De aquí de vida Que no lo necesito Para nada Pero Como ya he dicho En otro capítulo Me gusta coger Todos los cofres Que veo Venga va Tiramos por aquí Cargando Y bueno Yo creo que ya vamos A ir dejando Este capítulo aquí Que ha sido Un poco caos Tanta lucha Y tantas cosas Ya Ya mismo Nos espera Ares Vamos a coger Esto también No sé si habrá Algún punto De guardado Por aquí Creo que no Allí hay un cofre Es que no No quiero luchar Más en este capítulo Lo quiero dejar Ya por aquí Pero es que Creo que no hay Ningún punto De guardado Pero bueno Lo dejamos aquí Espero que Os haya gustado Dadle like Suscribiros Para más Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós